El gobernador Greg Abbott firmó un proyecto de ley que eleva la pena por votar ilegalmente de delito menor a delito grave de segundo grado. Eso convierte el voto ilegal en un delito castigado con no menos de dos años y hasta 20 años de prisión. Es una pena potencial a la par con el homicidio involuntario y el intento de asesinato. La ley también convierte el intento de votar ilegalmente en un delito grave castigado con no menos de 180 días y hasta dos años en la cárcel. El proyecto de ley es el último de varios cambios por parte de la legislatura estatal republicana que impone mayores restricciones a los votantes en el estado. Gracias. Gracias. Gracias.